A orillas del río Bravo No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de la bolsa De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Burmos Pero andaban despistados Le preguntaron a un mudo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Lo triste es que los transportes Pedrito los regaló Clave siete es la consigna De agentes y de soldados Ese león ya creó melena Van a tener que matarlo No más no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo Le mandaron un agente Que le pidiera dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era camuco Lo llevaron prisionero Junto con tres compañeros Además dos señoritas Lo llevaron a la Y Era la última cita Allí los acribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora atoré las avispas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro No me fío de los amigos Que los deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar Agua prieta Bonita frontera Orgullosa de ser sonorense Al igual que los hombres que operan Con la línea desierta y su gente Voy a hablarles del capo más joven Que sin duda ha nacido con suerte Por fortuna no lo han agarrado Lo protege una fuerza divina La evidencia que llevo a su lado De peligros futuros le avisan Y jamás puede ser traicionado Porque son de la misma familia Despidiendo la carga una noche Escuché que los rayos sonaban Mil quinientos paquetes de güerán Arizona sintió que cruzaban Las ciudades de Tucson y Phoenix Las pasaron sin hacer escalas Pura sangre y no es cuarto de milla Es caballo y caminos le sobran Garantiza lo que le pagaron Es muy grande aunque no se conozca Porque sigue reinando en sus áreas De San Luis, Agua prieta y Zonoita Orgulloso de ser mexicano Y las cosas las hace a su modo Es un hombre con mucho talento Siempre tiene respuestas pa' todo Es mansito como las ovejas Pero si lo provocas es lobo Despejando que ya regresaron Escuché que los rayos sonaban Esa güera que apenas anoche Arizona sintió que cruzaban Es para abastecer a los clientes Nada más de Las Vegas, Nevada Música Le gustaba montar a caballo, las carreras y también los gallos Era de corazón muy alegre Con amigos que si lo estimaban, con la banda seguido cantaban Y en sonora dejó sus quereres Cayó preso por cosas del hombre Y ya preso soñaba en las noches en pasearse con su hijo y su esposa Del penal de Nogales un día le dijeron que libres salían Y es que ya se acercaba su hora Era un hombre y la gente sabía Que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Chalaguaje solo bajarían Y allí fue donde lo traicionaron Lo estimaban su padre y hermanos Lo querían también su caballo Educado Porque era un azteca En las ferias De todo el estado Muchas veces Lo vieron bailando Y le llamaron La belleza La belleza negra El talento Lo traía en la sangre Todo aquello Heredó de su padre Margarito Era muy decidido Esa muerte Le ha dolido al viejo Él no quiere Que le olvide el tiempo Y por eso Le escribí el corrido Era un hombre y la gente sabía Que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Que Chalaguaje solo bajarían Y allí fue donde lo traicionaron Y allí fue donde lo traicionaron Oiga usted Señor del Olmo Vengo a verlo Desde Juárez Aunque yo nací en Durango Si recuerda A los nevares De Santa María del Oro Donde usted Mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto Yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años Como un sueño Lo recuerdo No entendí lo que pasaba Pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre Y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada Juan Evarez Me la roban Sé que no vas a creerme Pero así Fueron las cosas Esperé veintidós años Para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio Y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre Yo también voy a matarlo Ya pagué por esa culpa Diez años estuve preso No me arrepiento de nada Porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre Son años que llevo muerto El muchacho El muchacho como un loco Le pegó cuatro balazos Pero al caer Aquel hombre Miró el lunar En su brazo Hasta entonces Comprendió Que a su padre había matado Oh, 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 oh En Caborca la cosecha sobre arenas del desierto Traigo mil quinientas libras, Javier le dice a Florencio Calidad certificada, pero va a costarte un huevo Salazar, Traimezamerca, tu sabes que soy derecho El dinero no es problema, pero no me gusta el riesgo Si en tu son tu me la pones, me podrás doblar el precio Píjale el nudo a la bolsa y pásame una tarjeta Está lavada si pone y la mente me despeja Voy a darme otra esquinita, ya está cerca la frontera Salazar, Traimezamerca, tu sabes que soy derecho El dinero no es problema, pero no me gusta el riesgo Si en tu son tu me la pones, me podrás doblar el precio De cuando hablo con Florencio Los que Javier sobornaba Eran gringos de la dea, que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo, en la línea lo esperaba De cuando hablo con Florencio De cuando hablo con Florencio, tres días no habían pasado Cuando le entrego la carga, trabajo garantizado Porque siempre abren la puerta, cuando va a pasar el amor Yo conozco la historia Zenón, la que nunca se ha echado al olvido Sé que nunca has andado seguro, por pendientes que tienes mi amigo Lo dijo un viejo carretonero, nunca has podido dormir tranquilo Ten cuidado Zenón Torres Vélez, hace mucho que perdiste el fuero Y volar la parvada de cuervos, y ya no te protege el gobierno Se te acusa de muchos colgados, y ahora anda peligrando tu cuero Se encajó su pistola rameada, y agarró con coraje su cuerno Voy a probarte que yo soy hombre, y no me escudo con el gobierno Si ofendí por que colgue alimañas, que vengan a cobrar si es que debo Una nube negra se aproxima, y se oye el aleteo de cuervos Iban atravesando las milpas, y se esconden tras de los chiqueros Pertrechados en Hontorres Vélez, comenzó a tumbar los pistoleros En rural famoso en Zacatecas, jubilado después de los años Acabó con bandidos muy grandes, pero dejaron muchos retoños Que quisieron volar como cuervos, ni siquiera llegaron a tordos Ya me voy viejo carretonero, tu sotol ya está muy traqueteado Otras muertes apunta en mi lista, que mi libro ya está terminado Quiero que esto te quede bien claro, estoy viejo pero no es poleado Tocaban la flor de Dalia Alegre estaba el mitote Iban tendiendo la trampa, pa' cazar a Armando López El que bajaba las naves, por distintos horizontes No le faltaba el billete, al rayo de Sinaloa Los amores le sobraban al amo de Soyupita Apreciado por los grandes y galán de las artistas Oiga compadre Medina, no apague su celular Que el domingo, baja una vez en el desierto de Altar Allá lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar Con tres balazos de super, terminaron aquel baile El rayito cayó en Tijuana, no se pudo remediar Para disfrazar el crimen, lo echaron a un bulevar El rayito cayó en Tijuana, a tiros lo asesinaron Al padre lo secuestraron, la perra andaba muy brava Al otro hermano mataron, allá por Guadalajara Medina carga una lista, la perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López, alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes, Medina la va a cobrar Llegaron dos años Los pistoleros, según a comprar ganado Pero no se percataron, del plan que traían formado Querían a Emeterio Fierro, y al otro hayan programado Vale más que no se opongan, acompáñenos amigos Y amárrenos a su perro, no le vaya a hacer al vivo Porque a la menor señal, se lo matamos a tiro Cuando se debe una cuenta, nunca se apunta en el hielo Para curtir la jamusa, no debe romperse el cuero Eran muchos los pendientes que tenía Emeterio Fierro Los aullidos de aquel perro por la noche Se escuchaban Y a la gente de la hacienda, un escalofrío llegaba Pero desaparecía, nomás al clarear el agua Agentes ministeriales, siguen la huella hasta el cerro A lo lejos divisaron, horrible círculo negro La danza de esos pilotos que volaban sobre el cuerpo Lo habían dejado colgado, allá en las ramas de un cedro La factura fue cobrada, allá en tierras de guerrero Así terminó la historia y el fin de Emeterio Fierro Crucero de Sotomaynes, carreteran a Miquipa Volaban en una troca, los muchachos tenían prisa Querían llegar a Palomas, a cruzar unas cositas El primo le dijo a Rafa, casi llegando al terrero Compraremos unos botes, porque ya venimos secos Y le pasó un aditivo, para que nos quite el sueño Pasaron buena aventura, casas ganos y la chona El contacto habló y les dijo, la cosa va a estar cabrona Hay un retén de los guayos, casi llegando a Palomas Vámonos para Miquipa Primo Alguien los puso ese día, o los estaban cuidando Le siguieron para Juárez, querían cruzar por el paso Pero al llegar a la pista, los estaban esperando Cuando menos lo pensaron, ya estaban encima de ellos Desmantelaron el carro, pero nada consiguieron Rafa se dijo entre dientes, se la pelaron los perros En la ciudad de Cuauhtémoc, alguien los vio festejando Sabe Dios como le hicieron, pero ya la están contando Nacieron con mucha suerte, o llevaban muy buen clavo ¡Hasta manzanillo mi compa Jorge! Allá en Sonora hay un rancho, casi llegando a Chihuahua Abajito de mulatos, quizá guaripa se llama Allá nació un chamaquito, y ya nació con la galla Es leña de buenos troncos, y sin hacer mucho ruido Yo sé que hace cosas malas, pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre, y deja de ser mi amigo Vueles calcito a la escuela, y a veces por pan lloraban Ahora tiene un avioncito, y casi pasen la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta ¡Oye, oye, oye! De Sudamérica, Alaska, yo lo miro desde el cielo Me tratan como en mi casa, a donde quiera que llego Es chulo el sol que me alumbra, pero no como en mi pueblo Vueles calcito a la escuela, y a veces por pan lloraban Ahora tiene un avioncito, y casi pasen la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Bajaron los buitres, cuando muerto cayó en el desierto Mas tuvieron que aguantarse el hambre, porque no estaba solo Ruperto El caballo se quedó con su amo, y salvaje lo salvoguardaba Iba herido también el del pecho, pero a nadie dejó se acercara Con el cuerpo le daba su sombra, y también le lamía las heridas Le acercaba el hocico a la boca, para ver si lo volvía la vida A Ruperto lo odiaban los hombres, porque todas las hembras lo amaban Y por eso en Caborca le hicieron, entre muchos la peor emboscada Su caballo lo sacó del paso, como flecha voló por el aire Fue a caer al desierto inclemente, para colmo de todos sus males Al final de aquel arrastradero, a los dos los encontraron muertos Quiso arrastrarse el potro llevarlo, pero muerto cayó en el intento ¡Este es la que sigue! Era gente de la sierra, lo delataba el sombrero Apestaba a trementina, traía un jorongo de cuero Tal vez se espantaba el agua, tal vez ocultaba el cuerno En los dientos de la silla, relumbraba una guadaña La consigna de aquel hombre, era sentencia firmada Pasaportes, pa'l infierno, el diablo los regalaba En un campo de amapola, tres hombres muy asustados Le dijeron a Nevares, la muerte está en el sembrador Mándanos a Ciudad Juárez, para ponernos a salvo Quemé una cachimba de opio, después dormí en tu petate Tú no vienes en la lista, no tienes por qué asustarte Me faltan tres para el ciento, pero están en Ciudad Juárez Ciudad Juárez, cuanta historia Escondes tras tus facheadas, en tu suelo se cocinan Las tranzas del contrabando, los dólares patrocinan El crimen organizado No le busques pata al pato, ni te asocies con un tonto La conciencia es exclusiva, del clan de los poderosos Todo hombre tiene su precio, y los banqueros son socios Quemé una cachimba de opio, después dormí en tu petate Tú no vienes en la lista, no tienes por qué asustarte Me faltan tres para el ciento, pero están en Ciudad Juárez Ténganle miedo a Merino, cuando se arrisca el sombrero Trae en la lista un teniente, pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes, árbol yudó y traicionero Bajaron dos avionetas, en las llanuras de lobos Merino fue a recibirlas, porque era grande el negocio Que había arreglado al teniente, el mismo le planeó el robo Por eso no tengo amigos, prefiero mi esmitigüesa Esa no piensa las cosas, ni la traición a los nervios Escupe muerte a distancia, todo depende del dedo En dólares son millones, eso a mí me vale madre Pero cuando haces un trato, no tienes por qué rajarte La traición es muy corriente, no se la perdonó a nadie Se subió a su camioneta, se tomó un trago de vino Iba a buscar al teniente, se lo encontró en el camino Le dio catorce balazos, que perrón se vio Merino Por eso no tengo amigos, prefiero mi esmitigüesa Esa no piensa las cosas, ni la traición a los nervios Escupe muerte a distancia, todo depende del dedo Y se han visto sonriendo al amigo La amargura la lleva en su sangre Lo miraron bajar de la sierra, cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante, que violó a su mujer y a su hermana Y también le tumbó unas matitas, que cada año yo se las compraba Calvió un toro por una pistola, y una bolsa llenita de tiros En silluela las ámpatas blancas, le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días, sin comer, sin dormir el amigo El parrita lo vio esta mañana, y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó Valdemar de los Llanos, va buscando a un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos, dice que va a partirle su madre Lo buscó casi en todo el estado, alguien dijo lo vi en Guatabanto Como ya el alazán no podía, un compadre le prestó su carrón Lo sacó de su casa ese día, lo llevó a revisar los sembrados Terminó así la historia del hombre, aquel cruel que violó a su familia Lo encontraron en unos trigales, con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de super, con quesaña le quitó la vida Contenzulando su rancho lo han visto, recargado en un cerco de alambre Aunque ya se vengó de la infamia, esas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo al amigo, la amargura la lleva en su sangre Venía rengueando la yegua, traía la carga radiada Iban sorteando los vinos por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría, la verdad yo no sé nada Ya debían varios delitos y los tenían insortados Les achacaban el robo de un hospital en Durango También de varios secuestros y el asalto de tres bancos Se oyeron unas descargas, no pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos, cantaba un M60 Cacareaba una R15 y distintas metralletas Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente Allí murió Juan el Grande, pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua y también mató al teniente El rojo no estaba manco, en el río se echó un clavado Lo llevaban esposado, un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento Se escondieron en Camargo, junto con su cargamento Los soldados por la sierra, buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo, y luego esconden el nido Primero encuban el huevo, y luego esconden el huevo, y luego esconden el huevo Pobre salió de su rancho, con rumbo hacia el extranjero Hombre de mucho talento, empezó a ganar dinero Por diferentes caminos, y por todo el mundo entero Tenía gente allá en Tijuana, también en Guadalajara Y mucho viñete verde, hasta Nayarit llegaba Y en la ciudad de Santiago, era donde los gastaba Bernardo dijo a su padre, manténme siempre ensillado El palomó por el día, de noche a mi colorado Por si algo se me ofreciera, el cielo se me ha nublado Llegaron los federales, como él había presentido Bernardo brincó al palomo, y el palomo brincó el río Allá entre los matorrales, un avión tenía escondido Y les voló por la sierra, a los Estados Unidos Mi México no me quiere Y los gabachos tampoco, tengo muchos escondites Aunque en ellos duro poco, pero se convierte en oro Todas las cosas que toco Hoy me encuentro en California, mañana voy a volar En la ciudad de Chicago, tengo cosas que arreglar Me extrañarán mis amigos, pero me van a esperar Porque saben que a Santiago, pronto voy a regresar El tipo agua lo agarraron Sin tener una razón, sin tener una razón Y después lo torturaron, sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron, y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa, a Tilano les gritaban Ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor, que en el suelo demostraba De la nave reportó De la nave reportó, todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron, partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión, aunque muriera por eso En la torre de control, todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tilano se reían Y más los amenazaban El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tilano le contestan Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran hombre Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día Llegando a Badiraguato Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo Les dejo Caminito de la sierra Que bajas burriando Me han bajado de tu tierra A punta de metralletas En donde estaba sembrando La cosecha que más cuesta Los gobiernos vuelan Nosotros pues caminamos Pero si bajan tantito En el suelo lo esperamos Y cuando estamos parejos Aquí si nos la rifamos No es que fuera Manuel hombre Ni tampoco su ayudante Mal consejera es el hambre Hay que tenerlo presente Se olvidan buenas costumbres Con gobiernos prepotentes En busca de un mejor rango Igual como en los partidos Allá se gana gritando Aquí se gana con tiros Por eso buscando plata Me vine a sembrar con lino El mar es un buche de agua Si te andas rifando el cuero Por eso bajo a los valles A pasearme con dinero Con música y con mujeres Para olvidar este infierno Ay les dejo este corrido Amigos allá en Caborca Por mi amigo a Dios le pido Que la prieta más no ahorca Y rieguen bien esas mil pas Pa' que crezcan las más cortas Yo pinto la raya en el agua Dijo Tiberio Monárez Si pretenden mi pellejo Tendrán que rifar sus reales Yo con mi cuerno de chivo No respeto federales De Perú salió insortado Junto con dos colombianos Traían un avión pequeño Pero muy bien pertrechado Traían pura carga blanca Los amos del contrabando De Cuyacán a Tijuana Se ha visto este cargamento También el paso y nogales Tienen que ver en el cuento Nadie sabe como le hacen Pero van a Sacramento Los chinos de San Francisco Se sintieron invadidos Le aventaron a los guachos También gente del padrino Y ahí escuché la balada Que canta el cuerno de chivo También Ponciano de Zica Codiciaba el cargamento Le mandó dinero falso Tratando de derrumbarlo Pero pagó con su vida En un lago de Chicago La suerte cuando se cambia Se convierte en enemigo Y un 22 de noviembre Lo mata un cuerno de chivo Y esa cabeza la debe La gavilla del padrino Don Nacho Nació en la sierra Y se crió Bajo los montes Hoy apenas fue a la escuela Y aprendí a escribir su nombre La vida Y aquellos años Así formaban los hombres Le gustaban los caballos Y en rayón Y en rayón puso su cubar Y también tenía un ranchito Que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo Con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día A buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo Del valle de Maricopa Y allá en rayón lo corría Del arroyo hasta la loma Recuerda mucho a su padre El día que le dio un consejo Para ser buen jugador Aprende a perder primero Aprende a perder primero Tienes que tener honor Si ya te metiste en eso Por el tres lo conocieron A su caballo en la sierra Empezaba a hacer historia Y jugaba en cualquier tierra Lástima que se quebrara La pata en una carrera En memoria de su viejo Me pidió hacerle un corrido Para que se escuche recio Y hasta el cielo Y hasta el cielo se oiga un grito A ver si escucha don Nacho Que cual le salió buenito Cuando escuchaba corridos El corazón le gritaba Disfrutar a sus amigos Eso es lo que quiere el alma Michoacán allá en la sierra En el rancho de la rana Las miserias de su vida Se convirtieron en gloria Aprendió a amasar fortunas En su corta trayectoria Arizona y su desierto Fueron parte de la historia 27 años tenía Cuando se le fue la vida Quiso mucho a una morena Es la que lo bendecía Le decía tú eres mi reina Y lo que la reina pida Nadie sabe en esta vida Lo que te guarda el destino Había fiesta allá en el rancho Pero el agarro caminó A Puruandiru esa noche Iba a ver a unos amigos Carro nuevo y muy violento Es fatal algunas veces Lo que le esperaba al plebe No se imaginó la gente Que al llegar a aquella curva Lo sorprendería la muerte Y ahora en caminos y ranchos Por donde Julián pasaba Y ahora en muchachías bonitas Ya no volverá la rana Vuelen aves hasta el cielo Para que se lleven su alma El viento lo balanceaba Ay que recuerdo tan negro Que era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus aullidos Pero arrastraba una escuela Era de los asesinos Señor juez le pertenece Oh que ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote Venga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa Pero esto no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlos El diablo andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Allí Jesús Maldonado A un juez de letras corto El diablo andaba a caballo El diablo andaba a caballo